El Viento de Muerte 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 Y las heridas en la calle atacan los perros desde la oscuridad el olor se refleja en las miradas la violencia rima en la ciudad decadencia la fripo de humano hincha del terror y la desgracia las mentes se coloen por el miedo el silencio asciende a la muerte deshumanizados por el poder contaminados por el odio tan formados por el dolor ahorrados en sus propias desgrías vidas perdidas en la carne atacan los perros desde la oscuridad el horror se refleja en las miradas la violencia arriba en la ciudad al fila perdida con la bruja caerá de un perro se contamina por una nueva enfermedad sus cuerpos sufren y a caza estando mejormente metidos en la pegar Comienza a eliminar su explosión los perros más atacantes de la oscuridad el horror se refleja en las miradas la violencia arriba en la ciudad al viento perdida la luz viola del lucho la sufren tan cercana Hacia la iglesia, la tierra se encierra Tormenta de maldad, pero inundaron lágrimas de terror Tormenta de maldad Tormenta de maldad, el odio aumenta en la oscuridad Lejos del mar, lejos del mar Viento, unido en la ciudad Tormenta de maldad Vivo perdidas en la carrera, atacan los perros desde la oscuridad El horror se refleja en las miradas La violencia arriba en la ciudad De carencia, tráfico de humanos Y llena del terror y la desgracia Las mentes se corroben por el miedo El silencio aciende a la muerte Deshumanizados por el poder Contaminados por el odio Transformados por el dolor Ahogados en su propia sangre El silencio aciende a la muerte Comienza la eliminación masiva Los perros atacan los perros Los perros atacan desde la oscuridad El horror se refleja en las miradas La violencia arriba en la ciudad La violencia arriba en la ciudad ¡Suscríbete al canal!